¿Cómo sabe el consumidor cuál producto comprar? ¿Qué comprar? ¿Cómo se lo vendo? ¿Qué es lo que hago? El consumidor se empieza a confundir cuando tiene excesiva diversidad. Y por lo tanto el consumidor por sí mismo empieza a reducirlas a una manera que no es optimizadora, sino que es satisfactora simplemente. Y en ese proceso de reducción de las opciones, se produce la caza del consumidor moderno y está el valor del marketing actual. Y qué es lo que uno ve al mirar la literatura, es que por lo que uno abra, aparecen estos llamados gigantescos a cambiar la definición misma del marketing. Hay una inminencia, un cambio de paradigma en el marketing moderno. No es en el mundo contemporáneo el desafío de crear valor desde el punto de vista de las empresas. Lo que está quedando cada vez más claro, que es un paradigma gigantescamente distinto, es que el valor se co-crea con el cliente. Esa es la revolución del marketing. Es una co-creación de valor, que es distinto a empaquetarlo y pasárselo al cliente. Y eso requiere herramientas nuevas, y de eso voy a hablar. Para esto en los caminos nuevos hay una regla básica. Festejenme esa glámena, soy muy buena. Además, he tenido la decencia de poner un general americano, para que nos diga que la cosa es política. Hay una gran regla general. No, esta es de otra presentación. Esa es de la tele, que no hay que tomar en exceso. La regla general es que nadie puede ir más allá que su fuente. Los países no pueden ir más allá que su gente capaz de pensar. En marketing no vamos a ir más allá que lo que somos capaces de crear en el mismo marketing. Y por eso es que las ideas finalmente son la fuente última del valor. Lo único que yo tengo claro es que nosotros no podemos ir al futuro mirando por los retrovisores. No es en el marketing clásico que vamos a encontrar la inspiración para encontrar lo que tenemos que encontrar. Y si uno mira lo que hacen los marqueteros hoy día, uno se da cuenta que tienen una multiplicidad de funciones que varía de empresa a empresa y están metidos en temas que tienen que ver con los canales, con los estudios de mercado, fuerzas de venta, issue management, relaciones públicas, creatividad, marcas. Y todo esto persiguiendo el famoso valor. Entonces la pregunta es ¿qué es todo esto junto? ¿Qué es lo común? ¿Dónde está la teoría? ¿Dónde están los fundamentos? ¿Qué es lo que hace que uno pueda hacer marketing sistemático y predecible? Hoy día estamos hablando de administrar y para mañana estamos hablando de asociarnos. Esa es la clave. Esa es la gran clave del cambio que viene ahora. Entonces estamos pasando del push marketing al consumer management y ahora al partnership. Y el partnership es una cosa que se cultiva de una manera distinta. Lo primero que aparece son estos famosos mercados granja. Los mercados se cultivan como granjas, no como transacciones. Y por lo tanto las granjas, el core del negocio, ahí está el valor. Hay que aprender a hacer estos mercados granjas. Entonces ¿cuál es la paradoja del marketing? La paradoja del marketing es que cada venta se empieza a parecer un ciclo bruto. Cada venta parece un ciclo entero bruto. Eso es muy fuerte. Y el cliente pasa a ser un activo. O sea, la administración de un activo, el tratamiento de un activo es distinto al tratamiento de una transacción. Esa es la paradoja. Y finalmente los medios de comunicación tenemos que acostumbrarnos, siendo el marketing una herramienta claramente comunicacional, que los medios de comunicación están variando también de uno a varios. Un emisor que recibe muchos receptores, a la comunicación de varios a varios. Los consumidores se comunican entre sí y los medios de comunicación proveen plataformas, facilitadores de comunicación, donde el medio de comunicación no tiene capacidad editorial, sino que tiene capacidad de facilitación. La gente se quiere escuchar entre ella y no quiere escuchar la editorial. Y todo eso está basado en la tecnología. Ahí están las claves prácticas. El marketing es la capa que conecta a la empresa con el consumidor que se conecta a su vez a esta capa. Brevemente, para terminar, porque se me acaba el tiempo. Esto genera tres grandes temas para los negocios. Bueno, primero, hay que entender que somos pioneros. Lo primero es que no hay recetas. Los negocios de hoy día están dominados por la pregunta. No hay mapas donde queremos ir. Y cuando uno no tiene mapas, el tema tiene que ver con la actitud. Por lo tanto, la primera condición de eficiencia, fíjense lo que estoy diciendo con todas sus letras, la eficiencia en los negocios hoy día se mide no por la relación entre ingresos y gastos puramente, sino que por la robustez adaptativa. Segundo, una predicción fácil, pero gruesa. Todo aquello que puede ser digital, va a ser digital. Entonces, la tercera gran clave es que el outsource, ya se acabó la regla del outsource, si es más barato y no es estratégico, hágalo afuera. Ahora, aunque sea estratégico y a veces aunque sea más caro, hay que hacerlo afuera.